Según MIR Consultores, el 73.9% de personas encuestadas en Nicaragua aseguran tomar medidas para prevenir el contagio del COVID-19 al salir así con normalidad de las casas. Ya de la COVID-19, las medidas que están adoptando los nicaragüenses para prevenir el contagio, 98.9% de las personas entrevistadas dicen que se lavan las manos, ¿verdad?, de una manera regular. 95.9% hace uso de la mascarilla. 94.2% hace uso de alcohol gel. 18.9% hace otras medidas, tales como bañarse al llegar a su casa, usar guantes, tomar remedios caseros, hacer limpieza del hogar y uso de equipos de protección. Pero el grueso de la población está adquiriendo, todo va a indicar que está adquiriendo como un hábito regular el lavado de las manos, el uso de la mascarilla y el uso del alcohol. Esto no necesariamente significa que las 24 horas o todo el tiempo que están despiertos andan con mascarilla, pero que sí la están usando, ahí donde tienen que usarla, lo mismo el alcohol y el lavado de manos, pues, en todo momento. Los niveles de distanciamiento, las medidas de distanciamiento social adoptadas por los nicaragüenses. El 72.9% en las circunstancias actuales toma medidas, hace su vida con normalidad, pero tomando las medidas de precaución del caso para evitar el contagio. La gran mayoría, 72.9%. El 9.7% sale solo a abastecerse de alimentos a la calle, se mantiene en su casa. MIR Consultores también realizó la encuesta acerca de la propuesta de cadena perpetua a autores de crímenes en contra de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, solicitud que hizo el presidente Ortega a la Corte Suprema de Justicia. La propuesta se realizó, creo que el 14 de septiembre, en plaza pública, ¿no? O sea, que en pocos días ha tenido una difusión tal que la mayoría de la población la está manejando. El acuerdo o rechazo con dicha propuesta, 90.5% de los entrevistados que tienen conocimiento de la propuesta dicen que aprueban este tipo de medidas legales. El 9.5% la rechaza. Para Noticias 12, Castalia Zapata.